Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Naomi y sí, a lo mejor me vean con el mismo maquillaje que tenía pues en el video anterior porque decidí grabar dos videos el mismo día. Ustedes saben que el tiempo es oro y más cuando tú eres ama de casa, eres empleada y también eres esposa y madre. Y aparte de eso, eres creadora de contenido, el tiempo hay que rendirlo. Por esa razón quise traerles dentro de mi investigación los productos de cuidado de la piel o skin care que verdaderamente no necesitamos y no los tenemos, no tenemos que salir corriendo a buscarlos porque no son básicos, no son esenciales, no son productos que si tu rutina no los tiene incluidos no van a funcionar. Antes de empezar con el contenido quiero decirles que esto es simplemente mi opinión en base a lo que yo he descubierto y a lo que he investigado al respecto, es en base a mis resultados. Si algún producto tú sientes que es indispensable para ti, aunque yo te lo diga aquí, no es para que lo dejes de usar. Al contrario, si lo tienes, úsalo, pero no sientas que si alguno de estos productos no los tienes en tu rutina tienes que tenerlos obligatoriamente porque no son productos 100% esenciales para tu cuidado facial. El primero del que les quiero hablar y es algo que mucha gente a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo pero yo realmente he sentido que es el menos menos importante de todos los productos que yo tengo en mi colección de skin care y en mi rutina y es el agua micelar. En la pantalla les van a estar saliendo pues diferentes marcas, ejemplos, nombres de aguas micelares que hay en el mercado que hay muchísimas. Al principio solamente eran Bioderma y Garnier pero luego, uff, las aguas micelares adquirieron muchísima popularidad. ¿Por qué yo digo que no es un producto indispensable en tu rutina de skin care? Bueno, porque tú puedes implementar la doble limpieza y te va a funcionar muchísimo mejor. ¿Cuál es la doble limpieza? Coreana. Esto consiste en tomar un bálsamo o un aceite y utilizarlo para desmaquillar, para remover todo el maquillaje de tu rostro. Para eliminar todo ese producto que tiene muchas horas acumulado, para quitar todo el maquillaje infalible, maquillaje a prueba de agua, todo eso. Tú primero utilizas el primer paso de la doble limpieza que es un bálsamo o un aceite removedor de maquillaje, un aceite que destruye la fórmula del maquillaje y también que recoge pues toda la suciedad y todos los agentes externos que contaminan el rostro. Y luego te retiras ese bálsamo o ese aceite con un limpiador en espuma o un limpiador pues en gel. Pero yo preferiría mejor un limpiador en espuma que es un limpiador pues que tú sientes que te limpia el rostro. Te quita lo que te pueda quedar de maquillaje, lo que te queda de bálsamo y sientes pues ya tu piel totalmente limpia y descongestionada. Entonces aquí el agua micelar no tiene ninguna función porque la función del agua micelar es más bien limpiar el rostro, desmaquillar el rostro. Pero si tienes un bálsamo o un aceite y si tienes un limpiador en espuma, un limpiador regular, te voy a estar poniendo opciones aquí de farmacia y de alta gama. Entiendo que no necesitas el agua micelar porque los dos productos anteriores hacen un mejor trabajo y sobre todo si están combinados. El día que no te maquillas, si no tienes bálsamo o aceite desmaquillante, con un limpiador de limpieza profunda para ti es más que suficiente. Con un limpiador de limpieza profunda, utilizando tus manitos, muchos masajes y luego de eso entonces pasas a tu rutina y no necesitas agua micelar. El agua micelar es útil, funciona, pero realmente no es un producto que es indispensable en tu rutina de cuidado facial. Continuando con las aguas y este conozco personas que juran por él, realmente no sé por qué, yo tengo una, inclusive bastante costosa. Dios mío, ¿dónde está esa? Ahora que lo pienso. Creo que es de Clarance la que tengo, si no me equivoco, y es el agua termal. El agua termal, señores, es simplemente agua, pues en un formato de aerosol o en un formato de spray. Esa agua quizás puede tener un poco de glicerina, ¿no? Esa agua puede tener quizás una mínima cantidad de rosas, una mínima cantidad de aloe, pero no es necesaria. Tú puedes tomar agua, si sientes que necesitas refrescarte, puedes tomar agua normal o hacerte una agua de rosas, ¿no? Y va a ser pues exactamente la misma función. El agua termal es simplemente eso, agua. La recomiendan para los bebés cuando están irritaditos, cuando el pamper pues les hace unas cuantas quemaduras y eso. Y el agua de rosas pues también funciona bastante bien para los bebés. O el agua normal, porque la piel al contacto lo que quiere es refrescarse de inmediato. No importa con qué la vayas a refrescar. El agua termal no te aporta hidratación. Hidratación te aporta tomar agua. Eso sí te aporta hidratación. El agua termal no te desmaquilla, no te fija el maquillaje porque es agua. El agua termal no te aporta prácticamente nada en tu rutina y por eso no es... Es como una agua cara, ¿no? Es una agua que tiene una marca, que tiene un envase caro, que te lo puedes llevar para donde tú quieras. Pero tú puedes fácilmente sustituirla, como dije anteriormente, por agua de rosas y pues va a tener exactamente la misma función. Piénsale un minuto. ¿Qué función tiene el agua termal? Aparte de rociarte cuando tienes un poquito de calor. Realmente no tiene ninguna. La misma función que tiene el agua normal, el agua del botellón, el agua purificada, la tiene el agua termal. Así que ya sabes. Otro que puede causar un poquito de... Señores, si me hago mucho así es porque tengo calor. Otro que puede causar un poquito de controversia son las cremas de contorno de ojos. Ustedes, si me siguen ya desde hace un tiempo, me han visto utilizando cremas de contorno de ojos en varias ocasiones. Porque como trabajo con marcas, recibo constantemente cremas de contorno de ojos. Muchas se las doy a mi mamá, muchas se las doy a mis amigas y eso. Pero me quedo con las que me refrescan porque realmente las uso más para refrescarme aquí porque me gusta todo frío en el rostro. Yo soy amante del frío en el rostro y en general. Oh my God. Y en general, ¿no? Entonces, las cremas de ojos son simplemente cremas más pesadas pero en un formato más pequeño. Si te fijas en los ingredientes de una crema de ojos y en los ingredientes de una crema normal, vas a ver que son prácticamente lo mismo con uno que otro alternado aquí y allá. Pero son prácticamente lo mismo. Hay cremas que son lo suficientemente buenas como para colocártelas también debajo de los ojos. Porque a diferencia de la opinión que tiene mucha gente de que las cremas son muy pesadas para debajo de los ojos. Las cremas de debajo de los ojos son pesadas. Eso es lo que no toman en cuenta. Y realmente hay muchas cremas pues que pueden cumplir perfectamente esta función, ¿no? De hidratar debajo de los ojos sin tener que gastarnos un dinero extra en una crema para debajo de los ojos. Otra cosa también son los Foreo. Los Foreo. Aquí les va a estar saliendo uno. Los Foreo que son muy famosos entre las influencers que trabajan con patrocinios de Foreo promocionando sus productos. Y también muy famosos entre la población popular, ¿no? Entre las mujeres en general. No es que sea malo tener Foreo. Yo tuve uno una vez. Un mini Luna pequeño. Muy bonito. Me funcionó. Pero no es que si no tienes un cepillo, no te vas... Tu rostro no se va a limpiar bien. Tus manos hacen la función de limpiar a profundidad el rostro cuando haces los movimientos adecuados. El tiempo adecuado con la fricción adecuada en el rostro. Las manos son suficientes. No tienes por qué gastar 100 y 200 dólares en un cepillo caro. Yo, por ejemplo, utilizo el Clarisonic porque ya lo tengo. Porque en una ocasión trabajé con Clarisonic. Y tengo otros, como les digo, porque he trabajado con marcas. Pero no porque yo voy a comprar un cepillo. Porque yo soy bastante consciente de que si yo utilizo correctamente las manos, mi rostro se va a limpiar. No es algo que tu rutina va a estar incompleta si no lo tienes. Y por último, quiero mencionarles las toallitas desmaquillantes. Señores, yo descubrí recientemente, porque yo era una usuaria asidua, de las toallitas desmaquillantes que hacen muchísimo daño a la piel. Las rayan, la irritan. El material que utilizan para ellas es muy abrasivo para la piel. Y a pesar, pues, de que ellas tienen desmaquillante dentro de ellas, porque básicamente lo que son toallitas de papel o toallitas de algodón, humedecidas en desmaquillante. Independientemente del desmaquillante que tengan, señoras y señores, son muy abrasivas para el rostro. Lo irritan, lo pelan. Muchas veces nosotras estamos rápido y nos hacemos la fricción así súper rápido en el rostro y pelamos nuestra piel, irritamos nuestra piel y la afectamos con las toallitas desmaquillantes. Yo, las que me quedan aquí, he optado para usarlas para limpiarme aquí cuando me pongo la base, qué sé yo, para usarlas aquí cuando me quiero, pues, afinar el eyeliner un poquito para detallitos alrededor de la boca, pero no para desmaquillarme con ellas. Y vas a estar irritando tu rostro, vas a estar dañando tu piel y al mismo tiempo no te vas a estar desmaquillando correctamente y vas a tener que venir con un limpiador, vas a tener que venir con un exfoliante y va a ser un paso totalmente innecesario. Así que mantente alejada de las toallitas desmaquillantes porque pueden ser peligrosas, sobre todo si eres una persona de piel sencilla. Señores, y ya, eso ha sido todo por el video de hoy. Solamente quería pasar a compartirles esas informaciones que he descubierto a lo largo de tratar muchísimos productos y crear diversas rutinas dependiendo de cómo esté mi piel. Porque mi piel también puede estar de una forma cuando estoy ovulando, cuando estoy menstruando, dependiendo del clima y así sucesivamente. Por eso siempre vivo alternando y creando nuevas rutinas. Para mí siempre un placer estar con ustedes. Si les gustó, no olviden dejarme su like y su comentario aquí abajo. Gracias por verme. Un beso para todos. Bye, bye.